En los últimos años, bueno desde 2011 en realidad, hemos visto que han salido un montón de reglamentos y ordenanzas municipales de participación, los ayuntamientos se están poniendo las pilas, también muchas comunidades autónomas han ido sacando sus leyes autonómicas de participación y en ambos casos hay una deficiencia, una necesidad a nivel estatal y es que no hay una ley orgánica de participación que desarrolle el derecho de participación que se recoge en el artículo 23.1 de la Constitución. Es un tema que yo ya venía trabajando desde hace mucho tiempo, entonces uno cree que ya tiene la hoja de ruta hecha, los conceptos muy claros, pero lo bueno de poder estar con otra gente es que te pueden problematizar muchas cosas que tú tenías muy claras y que te das cuenta que no estás más clara, que hay que explicarla mejor, que hay que darle una vuelta y por supuesto aportar otro enfoque, otros puntos de vista que hacen mucho más rico la idea que como coordinador yo tenía en la cabeza. Entonces, pues siempre que se piensa desde lo colectivo se enriquece cualquier proyecto que se hace. Creo que ahora mismo pensar políticas públicas solo desde el ámbito de la representación es más negativo y más contraproducente que hacerlo en espacios de co-decisión o de co-creación sin negar la necesidad de la representación, pero combinándola con ese enfoque ciudadano que aparte de estar a pie de calle y de conocer realmente cuáles son las necesidades de esa ciudadanía, pues como digo ya aporta un nivel de conocimiento que puede superar al de los gabinetes o al de los equipos técnicos que tiene la propia administración. Espero que de este encuentro que está siendo muy enriquecedor, muy multidisciplinar, pues al final sacan muchos prototipos que nos ayuden a reinventarnos una democracia que en estos tiempos parece que está un poco en peligro y que o avanzamos hacia adelante o quizás la involución que suframos cueste mucho tiempo recuperarla. ¡Gracias!